Vamos a regalarle un aplauso fuerte a la Rey de Reyes y Señoras y señores de Dios Vamos a adorar al Señor con ese himno que dice mírame Señor aquí estoy yo no tengo nada que hacer quiero que por favor cerre sus ojos y cante esta alabanza en todo su corazón Sintiendo lo que usted dice a través de esta canción por Dios Míndeme Señor aquí estoy Míndeme Señor 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 para así poder testificar. Mírame, Señor, aquí estoy. Tengo mi corazón entre tus manos. Tú que eres mi Creador, haz que me vengo mejor, haz que yo pueda servirte para vos. Mírame, Señor, aquí estoy. Mírame, Señor, aquí estoy. Yo no tengo nada que ofrecerle. Solo soy un pecador, perdonado por tu amor, pero yo vivir de ti testificando. Tómame, Señor, en tus manos. Mírame, purifícame y así me digno de ti. 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 Tómame, purifícame y así me digno de ti. Víame, purifícame y así me digno de ti. Perdóname, purifícame y así me digno de ti. Quiero yo vivir de ti testificando. Tómame, Señor, entre tus manos. Purifícame y hazme digno de ti Térmeme los labios, dame santidad Para así poder deshidrificar otra vez tus celos Térmeme, Señor, entre tus manos Purifícame y hazme digno de ti Térmeme los labios, dame santidad Para así poder deshidrificar Quiero más de ti Quiero más de ti Señor, aquí estoy Recibe todas las buenas, Señor Después de haberte puesto delante de tu presencia Queremos que ahora, oh Dios, nos lleves hasta tus adios Para adorar tu nombre como solo tú lo mereces, oh Dios Dios te abrandiza y deja con Dios te abrandiza y deja con A la lucha y a la silla Sin interna a tus ojos Al ingar al santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver Pasaré la noche, oh Dios, donde el sacerdote canta Tengo hambre y sabe justicia, solo encuentro un lugar Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo, Señor tú Llévame a tus ojos, al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro Señor, tu rostro quiero ver, pasaré la noche de miel, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar, llévame. Alcalde, santísimo, díselo, esto es, alabas, un hombre, más fuerte, más fuerte, aleluya, llévame. Alcalde, santísimo, díselo, llévame. Lévame aquí, llévame a lugar, santísimo, con la sangre, con el dolor, me vengo. Señor, llévame a lugar, santísimo, con la sangre, límpiame. Lévame aquí, señor, llévame a tus patros, al lugar, santísimo, a la alta de tu ser, señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la noche de miel, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Santísimo, llévame a lugar, santísimo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame a lugar, santísimo, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame a lugar, santísimo, díselo, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame aquí. Lévame aquí, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame aquí, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame aquí, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame aquí, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame aquí, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. Lévame aquí, llévame aquí, llévame a lugar, santísimo, díselo, por la sangre del cordero, me vengo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adorce los pies Última vez vamos a decírselo al día El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adorce los pies Otra vez aleluya El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende en tus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Dios El que me hace vibrar, mi regozo, el que guía mis pasos El que extiende en tus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Dios El que me hace vibrar, mi regozo, el que guía mis pasos El que extiende en tus brazos, el creador de los cielos Aleluya Aleluya El Señor es mi salvación, mi alto refugio De amor El Señor es mi rey, mi Dios 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 Con una fiesta de amor El Señor es mi rey, mi Dios 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 De la Suburbia El Señor es mi rey, mi Dios El Señor es mi rey, mi Dios No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y viviré. Bendito sea Jehová, que nadie extra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová. Que nadie extra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador. Mi gloria, mi fuerza, en él confiaré. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señora, ¿a quién iremos? Señora, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios mío. ¡Galábalo! Danza, danza, pues algo de jubileo es. Danza, danza, hijos de Dios, ven y que libertad. Hasta que el arca, sacerdote del Señor, trae razón sobre vosotros. Cantar y danza, cantar y danza en la presencia del Rey, hijos de Dios, ven y que libertad. Danza, danza, pues algo de jubileo es. Danza, danza, hijos de Dios, ven y que libertad. Hasta que el arca, sacerdote del Señor, trae razón sobre vosotros. Cantar y danza en la presencia del Rey, hijos de Dios, ven y que libertad. Danza, danza, hijos de Dios, ven y que libertad. Y todos gritaremos gloria a Dios. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios, es digno de alabar. Se le da con gozo delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios, es digno de alabar. Digno, 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 eres digno de alabar. Aleluya, mi Dios, es digno de alabar. Celebra con gozo delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Ve con tu espíritu y aplaude con tus manos, mi Dios, es digno de alabar. No hay nada más hermoso que alabarte, ni nada más precioso que tu amor, Dios de Israel. Nadie nos puede dar esa paz que tú da. Y un corazón alegre para amar cada vez más. No hay nada más hermoso que alabarte, ni nada más precioso que tu amor, Dios de Israel. Nadie nos puede dar esa paz que tú da. Y un corazón alegre para amar cada vez más. Oh, 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 sana, oh, sana, al hijo de David Bendito estoy que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas Oh, sana, en las alturas Oh, sana, oh, oh, sana, oh, sana al hijo de David Oh, oh, sana, lávalo, oh, sana al hijo de David Bendito es el que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza yo vivo en altavoz en las alturas Oh, sana, en las alturas, oh, sana ¿Quién, quién, quién, como Jehová? Que con su poder el mar avió ¿Quién, quién, quién, como Jehová? Que con su poder el mar avió Oirán la nación de lo que hizo Temblarán cuando vean su prodigio Su pueblo alabará, con pandero danzarán Y dirán, quién, 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 como Jehová Su pueblo alabará, lávalo Y dirán, quién, 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 como Jehová Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque somos sus sacerdotes Llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque somos sus sacerdotes Llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Cómo he de expresar la gratitud Que hay en mi ser Para Dios, mi deletor Que me perdonó Yo no era nada Cuando él me tomó Más ahora Yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 es nuestro Rey No hay Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios de su amor, su gracia el pulso en mi ser, díselo, eso es, digno, celebrar. Con gozo cantaré, con gozo alabaré, con gozo cantaré, de su amor, de su gracia el me robó, como modo de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi aleator, quien me perdonó, yo no era nada cuando Él me tomó, más ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Rey. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Rey. Los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos suérico, grita. Suena la trompeta, el Señor entregó en mis manos suérico, grita. Suena la trompeta, los muros caen, los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derriban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos suérico, grita. Suena la trompeta, el Señor entregó en mis manos suérico, grita. Suena la trompeta, ven todos y celebran. Ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Son tus honras, tu poder maravilloso. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Pueblos todos, aclaman, ven todos y celebran las maravillas de su prodigio. Canta y danza del que viene pronto de felicidad. El corazón llena grande es el Señor. Hosana al Alguísimo. Hosana al Alguísimo. Hosana al Alguísimo. Grande es el Señor. Hosana al Alguísimo. Hosana al Alguísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza del que viene pronto de felicidad. El corazón llena grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza del que viene pronto de felicidad. Canta y danza del que viene pronto de felicidad. El corazón llena grande es el Señor. Oh oh oh, oh oh oh. Hosana al Alguísimo. Oh 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 oh, oh oh oh. Hosana al Alguísimo. Grande es el Señor. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el fuerte y poderoso Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? Eso es, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el fuerte y poderoso Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía, a la orilla del camino, un leproso lo esperaba Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía, a la orilla del camino, un leproso lo esperaba Maestro, maestro, ten piedad de mí, Señor quítame esta lepra que yo confío en ti Maestro, maestro, ten piedad de mí, Señor quítame esta lepra que yo confío en ti Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Jesús descendía del monte, mucha gente lo seguía A la orilla del camino, un leproso lo esperaba Maestro, maestro, te entiérdate en mí Señor, quítame esta lembra que yo confío en ti Maestro, maestro, dilo Que yo confío en ti Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Tú le dirías, esa montaña Muévase, muévase Se moverán y se moverán Esa montaña se moverá Se moverán y se moverán Esa montaña se moverá Moverán y se moverán Esa montaña se moverán Con un poquito de fe Esa montaña se moverá Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Eso lo dijo el Señor Esa montaña Se moverán y se moverán Si has venido a la vista en la vista Que aquí está en la vista en la vista en la vista en la vista Que aquí está en la vista en la vista en la vista in- Para un viejo irá al pueblo, yo va a desquío por el desierto, cuando para un viejo irá al pueblo, yo va a desquío por el desierto, él iba adelante de ellos, él iba adelante de ellos. De día y de noche, yo va a ir a con él. De día y de noche, yo va a ir a con él. De día y de noche, yo va a ir a con su pueblo, yo va a ir a con su pueblo. Fuerte, 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 fuerte y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Quién salve, hermano? ¿Quién viene, hermano? Y a su nombre, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el ábalo. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Y a su nojumbra, y a su nojumbra, y a su nojumbra Y a su nojumbra, y a su nojumbra, y a su nojumbra Y esa gloria que se va tan fuerte, puede ser tan fuerte, 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 fuerte Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Esa alabanza es para alabar a Dios, si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo. Esa alabanza es para alabar a Dios, si tú me alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes de luego lloración, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname de tu amor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, batiendo la palma fuerte, batiendo la palma fuerte, 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 fuerte. Y a su nombre, 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 ahora, 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 ahora Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, no, 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 no se puede negar, no, 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 no se puede negar que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, el cielo de sus estrellas, la marco de su inmensidad, el cielo de sus estrellas, la marco de su inmensidad, la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, que la misma naturaleza aguanta la gloria de Jehová, un día de 20 costes, en un alfacento alto, un día de 20 costes, alabalo 120 recibiéndose, poder Espíritu Santo Tengo ganas de salir saltando, tengo ganas de salir brincando Cuando tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas de salir danzando. Y salta y brinca y danza para Jehová, y salta y brinca y danza para Jehová. Remolignando, 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 así se alabaría. Vamos, métete en el fuego, ay, métete en el fuego, ay, métete en el fuego, ay, métete en el fuego. Cuento, 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 cuento. Ahí te toca, ahí te llaman, ahí te toca el Espíritu Santo, ahí te toca, ahí te llaman al poder de Dios Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper, hay pitores que tener, cada día cada hora dame fe Porque hay cadenas que romper, hay pitores que tener, cada día cada hora dame fe Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar Y feliz subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a danzar Y toma el pandero y ven a gozar Y feliz subamos ante nuestro Dios Toma el pandero y ven a danzar Te alabaré, te saltaré y te agradeceré Juro mi amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré, te saltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Por eso grita, canta, canta, canta alegremente su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre y se rey Grita, canta, canta alegremente su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre y se rey Te alabaré, te saltaré y te agradeceré Juro mi amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré, te saltaré y te agradeceré Juro mi amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Por eso grita, canta, canta, canta alegremente su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre y se rey Grita, canta, canta alegremente su presencia Gira, salta dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre y se rey Y te alabaré, te saltaré y te agradeceré Juro mi amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento el gozo, yo siento la paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Con los pastores la presencia de Dios Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento la paz Siento el amor que Dios me da Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Quiero más de ti Señor, aquí estoy Recibe toda la vida, Señor Después de haberte puesto delante de tu presencia Queremos que ahora, oh Dios Nos lleves hasta tus adios Para adorar tu nombre Como solo tú lo mereces, oh Dios Dios te abrandeza y deja con Al incha y vacío Sin nunca dañar tus adios Al incha al Santo Al arca de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pasará la noche de un día Donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro un lugar Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo 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 Limpiame En el aquí Señor, llévame a tus adios Señor, llévame a tus adios Al lugar Al lugar Santo Al altar de tu ser Señor, tu rostro Quiero ver Pasará la noche de un día Donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro un lugar Solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Díselo Esto es, alabes un hombre Más fuerte, más fuerte Aleluya Llévame al lugar Santísimo Más fuerte, más fuerte, aleluya Llévame al lugar Santísimo Llévame al lugar Santísimo Por la sangre Por la sangre Por el dolor Redentor Llévame al lugar Santísimo Tocame Limpiame De aquí Santísimo Llévame a tus adios Al lugar Santo Al altar De tu ser Señor, tu rostro Quiero ver Pasará la noche de un día Donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Solo encuentro un lugar Llévame al lugar Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo Santísimo Por la sangre Llévame al lugar Llévame al lugar Santísimo 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 Tocame Limpiame Llévame al lugar Llévame al lugar Llévame al lugar Tocame al lugar Santísimo Llévame al lugar 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 Llévame al lugar